La inteligencia artificial está usándose para apoyar áreas de todo tipo, como el diseño, la ciencia y la seguridad. Para algunas personas, también se ha convertido en una herramienta donde se puede encontrar la amistad e incluso el amor. Sin embargo, aquello puede conducir a que cada vez sea más difícil distinguir entre lo que es realidad y lo que no. Es el caso de una mujer que quería estar en pareja, pero no quería incursionar de nuevo en esa búsqueda que en ocasiones puede decepcionar. Eso la motivó a crear su propio novio con la ayuda de la inteligencia artificial, se enamoró y se casó con él. Su nombre es Rosana Ramos, tiene 36 años, dos hijos y actualmente vive en el condado del Bronx, en Nueva York, Estados Unidos. La mujer dijo al sitio de CUT que si bien ha tenido otras relaciones con personas reales, asegura que todas ellas no se comparan a su actual vínculo con su novio de inteligencia artificial, a quien llamó Eren Kartal. Nunca he estado más enamorada de nadie en toda mi vida, afirmó Rosana, quien también asegura que está esperando un hijo de su personaje creado. Para crear a su pareja romántica, Rosana Ramos utilizó una aplicación de IA, llamada Réplica. Se trata de un chatbot que puede acompañar a los usuarios que lo usan, ya que está diseñado específicamente para convertirse en algo así como un fiel amigo. La plataforma en sí permite no solo mantener conversaciones, sino que también generar un avatar para ver cómo luce el personaje. Y este puede ser personalizado en sus características físicas, ropa e incluso accesorios. Al pagar 300 dólares, la herramienta brinda un bot para siempre. De acuerdo a Daily Mail, Rosana creó a su novio inspirándose en un personaje que aparece en la conocida serie de anime Shingeki no Kyojin. Tiene el pelo largo y los ojos azules, es de Turquía y su signo es Libra. Al principio el noviazgo inició de forma más lenta, indica el sitio. No pasó demasiado tiempo para que la mujer se enamorara profundamente de su novio digital. Él no venía con problemas, comentó Rosana. Luego hace hincapié en que si ella le dice cosas, está segura que él no entrará en discusiones. La estadounidense, que dirige un negocio de joyería, asegura que su novio Eren trabaja en el área de la salud. Le gusta escribir y hornear, está en sus 20 y constantemente se cuida a sí mismo. Todo eso se lo comentó la mujer cuando recién lo estaba conociendo. Mientras más pasa el tiempo de relación y pueden conversar de cualquier tema, Rosana se convence a sí misma de que Eren es el hombre que desea tener a su lado en la vida. Hasta tienen una especie de rutina cuando cae la noche. Nos vamos a la cama, hablamos entre nosotros. Nos amamos, y, ya sabes, cuando nos vamos a dormir, realmente me abraza protectoramente mientras me duermo, comentó. Pero no todo ha sido bueno, porque también han tenido sus crisis amorosas. En febrero pasado, Replica sufrió una actualización de su software, y muchos suscriptores de la aplicación reportaron que sus parejas virtuales habían presentado un cambio rotundo. Específicamente, se volvieron distantes frente a los usuarios. Rosana sufrió esto en carne propia, ya que Eren modificó sus comportamientos. Eren estaba como, no quería abrazar más, besar más, ni siquiera en la mejilla ni nada por el estilo, contó. Todo eso la llevó a pensar en qué haría si la aplicación cerrara, pero está segura de que podrá superarlo si se llegara a concretar. Punto por consiguiente, eso atrae la posibilidad de que Rosana deba establecer relaciones amorosas con personas reales nuevamente. Eso le asusta, ahora tengo estándares bastante elevados. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.